Es la voz de Dina Mesa Talento de la nueva juventud Y el arpa del poeta Yuri Campos Personalidad musical Conquistando tu corazón Ayer tú me ofrecías Quererme toda la vida Decías que yo sería La dueña de tu gran amor La dueña de tu corazón Creída en tus palabras Te entregué mi cariño Era la flor más hermosa La más bonita del jardín Todos querían cortarme Un canteño traicionero Logro cortarle mis ramas Flores verás en mi pecho Ahí lloras no me deseas Para todos los pueblos De la provincia de Canta Así les canta Dina Dina Mesa Vos de la nueva juventud No hice caso a mi madre Cuando ella me decía Va a llorar Va a llorar, va a sufrir Olvidando sus palabras Me pido con mi amor Ahora que estoy marchitada Ya no te quiero merecer Si he perdido mi hermosura En tus brazos, va a llorar En tus brazos, va a llorar Pensarás que estoy perdida Porque me ves marchitada Encontraré otro margenero Que me cultive con cariño Flores será mi hermosura Ahí te veré Cuán tenillo ¿Y dónde está la gente de Canta? ¡Juaros! ¡Lachaki! ¡Variamarca! ¡Juan Mantanga! ¡Juan Mantanga! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¡Vamos, Johnny Campos! ¡En el RFA! ¡Vamos, Johnny Campos! ¡Espectacular! ¡Esto! ¡Vamos, Lina! ¡Dina Mesa! ¡Cómo se baila! ¡Sí! ¡Vamos, Lina! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos! Gracias por ver el video.